Papi pero no te rapido que esto es para hoy Y si ese hombre llega Ese hombre esta trabajando lejisimo Ven Esa tu mierda Ofrezco me Ya yo perdí la paciencia O habla contigo Esos celos te tienen jodido Te traje del campo Hoy te hice este techo Nuestra eres quien fue solo un beso Y tu que decías que eran amigos Ay que rabia yo tengo contigo Tu eres una cualquiera que nunca ha servido Tu me celas con cualquier ruido Yo te agarre con la masa en la mano Uuuuuh Ya viene este hombre a joder Por ti Yo soy La burla del barrio Yo vi cuando el tipo te agarra una zeta Tuviste visión eso esta en tu cabeza Yo te tomé fotos para tener pruebas Eso esta prohibido Eso esta prohibido Puedes tener problemas La agua sube a Facebook Para que la gente Para que la gente se entere que tu estas acabando en el barrio Cuidado Cuidado Que tu pibe en loco Muchacho del diablo Y yo que estaba planeando tener hijos contigo Ay por Dios tu sigues confundido Y que tu me dices del tipo del colmado Ese chico no me ha enamorado Ese chico no me ha enamorado Tu sabes que yo te estaba observando Uuuuuh Estos celos no te dejan ver Por ti yo soy El pueblo del barrio Te vi como un hombre en una jipeta Por que no me asciendes tu mes tiene a dieta De ti todo el mundo me da una querella No tengo la culpa de yo estar tan buena Y a mi me molesta lo que dice la gente Parece que tu eso lo tiene en la frente Cuidado 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 Corriges tu lengua no seas tan malvado Que te esta escuchando el vecino de al lado Por esos te dicen el cuernú del barrio No es lo que tu piensas No es lo que tu piensas Cuidado Gracias.